Allí está Alejandro Ossi Gutiérrez, todo el mundo lo conoce como Ossi, alguien relacionado a la música, al espectáculo, a la técnica o los técnicos que tienen que ver con toda esta historia de los shows, hombre de radio. Lo vamos a saludar y le vamos a agradecer que nos atienda. ¿Cómo estás, Ossi? Buen día. Hola, querido. ¿Cómo andás, Daniel? Pero muy buena tarde, iba a decir. Buen día. Muy buen día. Muy buen día. Gracias por atendernos. Le agradecemos a Mauro, que fue el que nos hizo el nexo contigo. Bueno, sos delegado de SATA en Santa Fe, ¿verdad? Sí, soy el referente, en realidad. Sí. Soy el referente porque, bueno, a raíz de todo esto que pasó y que está pasando, bueno, se contactó la gente de los sindicatos de contacto conmigo por los años, la trayectoria de trabajo. Bueno, necesitaba alguien que mueva un poco lo que es los derechos de los trabajadores en esta zona, que no había nadie. Ajá, está bien. Para aquel que no conoce, SATA, ¿qué significa? Sindicato Argentino. Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos. Ajá, bien, correcto. Yo soy un iluminador, si querés, te cuento ahí el que, bueno, ellos cómo llegan a mí, digamos. Yo soy iluminador, stage también, he visto sonido, pero bueno, tengo más o menos casi 30 años de carrera, digamos. Mucho trabajo, ¿has hecho trabajo con los nocheros, con varios grupos? Sí, estuve dos años y medio trabajando de gira con nocheros en la parte de la producción técnica lumínica, con el montaje, montando los escenarios, bueno. Yendo a un montón de festivales también, digamos, los nocheros, a una empresa de acá de Santa Fe, que era de Salmonia y que ya no existe más. Este año presentó quiebra a raíz de, justo, de todo lo que pasó. Pero bueno, ha sido una empresa que a mí me dio esa posibilidad, que es acá de Santa Fe, de girar con ellos. Cuando me llegué a la tierra con esta empresa, que hace montajes, escenarios, sonidos, iluminación, o sea, todo completo. Bien, bien. Bueno, esto nos ofrecieron a raíz de todo el país, a raíz de todo esto, y bueno, yo la primera gira nacional la hice con ellos. Ajá, bien. Y conocí, la verdad que conocí a este país hermoso, de punta a punta. Digo, no me hagas cuenta en dos años. La historia dice, Ossi, que a partir de este año, de que caímos en esta pandemia a nivel mundial, que nos ha afectado a todos los países, fundamentalmente, y de, bueno, esta situación de cuarentena, que ya no lo es tanto, pero que, entre otras cosas, nos tiene todavía sin poder realizar muchas actividades. Hay un sinfín, un sinfín importante de actores relacionados a la música, relacionados al show, a los espectáculos, básicamente, que están teniendo una serie de problemas realmente muy importantes. Este, ayer, acá en Paguajó, por ejemplo, un músico muy conocido, este, planteaba algunas cuestiones y ponía algunos títulos, y esto es casi, este, exactamente para cada uno de ustedes, porque cuando repasaba lo que había puesto, estamos sin trabajar, decía, queremos trabajo, queremos seguir estando en el lugar que estábamos antes, más allá de los protocolos, él ponía varias cosas, ¿no? Este, seguimos sin poder estar, artistas, asistentes, transportistas, sonidistas, iluminadores, productores, managers, DJ, salón de desparcimiento, bailar, y toda la industria musical, estamos, necesitamos un protocolo y necesitamos trabajo, decía un músico poboagense, el Pipi Córdoba, así lo llamamos acá, este, que es un músico de buena proyección en nuestra ciudad, digo, muy emparentado con lo que ustedes están hoy pidiendo a nivel nacional a través de, de, de estas movidas que están organizando, o si no. Sí, no solamente musical. Agregar el teatro, agregarle todo. Claro, exacto, exacto, a todos los géneros, el baile, la danza, todo, 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 todo lo que está vinculado al, al, al espectáculo en sí, digamos. Exacto, bien. Es mucho más grande de, 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 y somos una cantidad impresionante a lo largo de todo el país, si bien, eh, más son las diferencias de cada uno, porque cada, cada lugar tiene su realidad. Claro, claro. Pero, pero todos tenemos algo en común que nos quedamos sin trabajo, o sea, no, no hay, no hay forma, y, y vemos, estamos viendo, eh, las posibilidades de cómo reactivar lo antes posible, porque, sinceramente, no podemos estar dependiendo del Estado, más allá de que, que, que el Estado tampoco nos puede dar una, una gran respuesta, o sea, nosotros, obviamente, como está, hemos recibido el IFE, eh, un IFE que llega a dos meses, digamos, ¿no? Con Dios me intento, imagínate que, eh, eh, que está teniendo en mi, en, el, 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 en lo que es mi actividad. Yo estaba trabajando en el club Atlético Salmón de Fierro en Buenos Aires, en una cooperativa hermosa, eh, que pertenece a, a, a la, a la orquesta, ¿no? Eh, eh, bueno, un lugar de tango en el país emblemático, eh, Y vos sabes que, bueno nada, recuerdo que justamente estaba viajando miércoles a la noche, casi jueves, creo que fue el 16 de marzo, cuando estaba llegando a Buenos Aires yo, y escucho por la radio, venía escuchando radio y bueno, esto que venía pasando ya que se van a empezar a aportar. Estaban viendo qué hacer, yo trabajé dos días y me estuve de volver, claro, trabajé ese mismo jueves que llegué, el viernes pudimos trabajar y ya el sábado ya no. Bien, la pregunta es que al domingo se cerró todo, si no me quedaba varado en Buenos Aires. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la movida que están organizando? ¿De qué manera se trabaja desde allí para el resto del país? ¿Qué están organizando? ¿Cómo están trabajando? A raíz de todo esto, ¿qué pasó? Un compañero iluminador me sumó a un grupo de WhatsApp, ¿viste? Que empezamos ahí a debatir, ¿qué es lo que yo me dijo? ¿Y ahora hay que hacer? Y así fue un poco que empezamos a hablar entre nosotros. Algo que no había ocurrido nunca, entre técnicos, de la manera, digamos, a la que salió. Entonces, así fue como llegó, pero, a ver, ¿y cómo salimos? Bueno, no, tuvimos que buscar otras alternativas, sinceramente. O sea, yo no tengo ninguna salida que esté vinculada directamente a mi trabajo como iluminador, que es lo que no hubo tiempo que venía desarrollando. Yo no tengo actividad, no, yo no tengo actividad, no, de hecho, yo por suerte tengo otras cosas como la radio, que es lo que a mí me salvó, pero hay gente que está muy mal, porque todavía no. Yo de streaming, este nuevo formato que se implementó a raíz como una posibilidad, la provincia de Santa Fe fue priorera eso, la primera provincia que hizo un streaming en el país, y como que eso de ahí también regió y ayudó a que se desarrollara. Yo, por ejemplo, trabajé un solo día con un grupo, en streaming, con la iluminación, porque todo se tuvo que achicar. Bueno, por ejemplo, el streaming se hace en una sala acá, por lo menos, se hizo en una sala de iluminación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como la virtualidad, digamos, no se sabía la gente cómo iba a reaccionar, cómo iba a aportar, claro. No me contrataban como iluminador, sino que se arreglaban con el técnico de la sala. O sea, el técnico de la sala logró que el técnico de la sala, sí, por suerte, logró. Tampoco. Pero esos son empleados de, o de la municipalidad, o de la provincia. Pero tampoco, tampoco, sí, tampoco, lo que tiene que ver con lo virtual, con este de los streaming, tampoco ha dado resultado, digamos, porque tiene un costo elevadísimo y porque además no ha solucionado para nada el problema de nadie. Nosotros seguimos con lo mismo de antes, no, o sea, lo que ya hemos avanzado es el interno, en la organización para juntarnos y poder pedir y a partir de eso empezar a visualizar hacia afuera la situación que nos pasa. Está perfecto. El técnico, el técnico en sí, en el puerto que vos quieras, desde plomo, carga, chofer, camión, todos. Estábamos en un 90%, y digo bien, eh, 90% en negro. Ajá, mamita. Sí, que no se visualizaba antes, porque nosotros mismos estábamos acostumbrados a trabajar en negro. Claro, tal cual. La mayoría, la mayoría de los técnicos son morotributistas, y es una forma de trabajar en negro enmascarada. Claro. Entonces, era un desastre, siempre lo fue, históricamente, desde el principio hasta acá. O sea, esta pandemia a nosotros nos deja en la calle, pero a la vez también deja en claro que las cosas como estaban no pueden seguir. Claro. Y no podían seguir más. O sea, tenemos un beneficio. ¿Cuál? Ahora, todo el mundo sabe que es lo que nos pasa, y de acá tenemos que cambiar. O sea, desde acá en adelante, el técnico, el técnico, va a cambiar su estado frente a la sociedad y frente a, digamos, a lo que sería un sueldo. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque no puede ser que nosotros hagamos giras, por ejemplo, y no tengamos un seguro. Claro. Claro. Sí, sí, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, está muy bien. Entre otras cosas, digo, ¿no? Seguro y algo más, digo, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, ojalá sirva de algún modo, más allá de todos los que hoy están sin trabajo. O sí, yo te quiero agradecer mucho este contacto y seguramente lo retomaremos en algún tiempo y a disposición. Así que muchas gracias. No, por favor, cuando ustedes quieran. Incluso, yo te dejo acá a la parte abierta con un compañero de Sate, que ellos vienen haciendo una lucha hace 10 años, que vienen haciendo con los derechos. Hay gente que sinceramente me sorprende la dedicación y la vocación que le han puesto y están todo el día trabajando para los propios trabajadores a dolores. Claro, encima, además. Hay que destacarlo. Y somos los técnicos de cualquier artista en todos los niveles. Exactamente, exactamente. Hay artistas que han sido generosos, hay algunos artistas que han trabajado bien y que han tenido a su gente en blanco, como empleados de una empresa, muy pocos, muy, muy, muy pocos. Y hay la gran mayoría que nos hicieron cargo. Está bien. O sí, abrazo grandote. Muchas gracias por atendernos. Que tengas un buen día. Gracias, querido. Igualmente y abrazo para todos. Gracias, hasta luego. Bueno, en la mañana de Cruzando Redes...